buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chony Channel amigos tenemos que decir que Belén Esteban prepara una de las mejores fiestas que se ha podido pues eso que ha podido celebrar después sobre todo del COVID y es que Belén Esteban va a preparar un festón multitudinario que ha organizado por su 48 cumpleaños lo va a hacer además en una de las discotecas de Madrid y según hemos podido saber van a acudir unas 180 personas nada más y nada menos se esperan pues amigas suyas que sabemos que ya tienen muchísimas amigas también de su club de fan y también pues como sabemos irán algunos famosos y alguna cara conocida pero sobre todo lo más importante lo más expectante que está todo el mundo pensando si va a venir o no ya sabemos que sí es el pilar fundamental de la vida de Belén que no es otra persona sino que su hija Andrea Janeiro que según hemos podido saber por varios medios es que ya pues su hija va a estar presente en esa super fiesta que va a hacer su madre está muy contenta lo tiene muy claro y Belén Esteban ha dicho que nada de prensa ha restringido totalmente la entrada de la prensa no va a invitar a nadie de los medios de comunicación ha dicho directamente que van a ir pues personas y no quiere que esta fiesta sea luego un desmadre va a ser una super fiesta de 180 personas y por supuesto lo más importante es que va a ir su queridísima hija Andrea que como sabemos están también los medios deseando de poder verla ya que sabemos que hace mucho tiempo que desde que Andrea pues sobre todo desde que no es un personaje público y desde que se fue fuera pues ya no se le ve tanto pues ahora vamos a ver a madre y a hija juntas que seguro que lo van a pasar súper bien y nosotros como ya sabes que aquí en Sony Channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal Sony Channel tu diario rosa